Hola estimados suscriptores en este vídeo compartiré con ustedes por qué no se debe tirar la cáscara de las naranjas, beneficios y propiedades. Las naranjas gracias a su alto contenido de vitamina C son buenísimas para la salud. Además de vitamina C contienen vitaminas A y B, calcio, potasio, fósforo, magnesio, potasio, fibra soluble y otros nutrientes. Por lo general luego de comer una naranja la mayoría de nosotros tiramos las cáscaras y no tenemos en cuenta de los beneficios que nos puede dar justamente la cáscara de los cítricos. 2. Ácidos de frutas y vitaminas C están presentes en abundancia justo debajo de las cáscaras de la piel. Los peelings incluso tienen más fitonutrientes y flavonoides que la pulpa interior de las naranjas. 1. Mejora el tono de la piel. Con el uso de la cáscara de naranja se pueden reducir las manchas oscuras de la piel. Es como un blanqueador natural que ayuda a mejorar el tono de tu piel. Además, su contenido en vitamina C mantiene la elasticidad de la piel, previene la falta de brillo y da un brillo saludable. También protege la piel de los rayos ultravioletas, UV, del sol, como hacerlo y, como se usa. Haga una pasta mezclando dos cucharaditas de cada uno de polvo de cáscara de naranja y yogur natural, junto con una cucharadita de miel. Aplique esta mascarilla en la cara y el cuello y masajear suavemente con movimientos circulares. Deje reposar durante unos 20 minutos. Luego enjuague con agua tibia. Utilice esta mascarilla dos o tres veces a la semana. 2. Combate los signos del envejecimiento. Los poderosos antioxidantes en las cáscaras de naranja luchar contra los radicales libres. Estos radicales libres dañan las células sanas de la piel, lo que acelera el envejecimiento de la piel y promueve las arrugas, líneas de expresión y flacidez de la piel. Por otra parte, las cáscaras funcionan como un gran toner de la piel. Gracias a sus propiedades astringentes, les contamos como hacer el preparado y como utilizarlo. Mezclar una cucharada de polvo de cáscara de naranja y polvo de harina de avena con miel suficiente para hacer una pasta. Aplique esta pasta sobre el rostro y el cuello. Se deja reposar durante 30 minutos. Y luego se enjuaga con agua fría. 3. Elimina puntos negros y blancos. Como la cáscara de la naranja es abrasiva. La cáscara en polvo trabaja como agente exfoliante natural ya que puede eliminar la suciedad y las células muertas de la piel. Esto ayuda a prevenir la formación de puntos negros y espinillas, hasta puede reducir la aparición de acné. ¿Cómo preparar la pasta? 4. Preparar una pasta con la misma cantidad de polvo de cáscara de naranja y yogur natural. Aplicar en la cara y el cuello, con movimientos circulares suaves. Deje reposar durante 15 a 20 minutos. Con las manos húmedas, frote suavemente la pasta. Utilice este recurso cada dos días para reducir los puntos negros y espinillas. A continuación, repita una vez a la semana como una medida preventiva. 4. Blanquean los dientes. Las cáscaras de naranjas frescas también pueden reducir el tinte amarillo acumulada en los dientes gracias a que contienen un compuesto conocido como de limoneno que ayuda a reducir la tensión de los dientes, especialmente las manchas por fumar. ¿Cómo hacerlo? Basta con frotar el interior de una cáscara de naranja, la parte blanca, sobre los dientes durante 2 a 3 minutos. Luego enjuague la boca y los dientes con agua tibia. Haga esto dos veces al día hasta que uno pueda ver los resultados. Alternativamente, mezclar un poco de polvo de cáscara de naranja y un poco de agua para hacer una pasta. También puede agregar las hojas secas en el mismo. Ponga esta pasta sobre el cepillo de dientes y lo utilizan para lavarse los dientes. Repetir dos veces al día durante unas semanas. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares.